Esa es la política de alianza y siempre hemos dicho con absoluta claridad que nosotros hemos participado de un gobierno con BIL, con PNV, de un gobierno con BIL, 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 no sé explicarlo mejor. España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas con el marxismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, la propia vicepresidente del gobierno directamente traicionándole a su consciente. Nosotros pactamos con BIL, y es verdad que pactan con BIL. Ahora parece que han salido todos como hienas, como hordas, para intentar distanciarse de BIL en estas elecciones. Pero lo cierto, amigos, que es que el Frankenstein, el Frankenstein que creó Sánchez, el monstruo, se está comiendo al propio Sánchez. Y poco a poco Sánchez, cada día que pasa, está más debilitado. Sabemos que es un psicópata que va a intentar llegar hasta el final. Por eso el señor fijó a ver si apieta el acelerador. Pero, lógicamente, amigos, la opinión pública ya sabe que Sánchez está amortizado. Las elecciones vascas pueden ser determinantes. Imagínense que el PNV y el Partido Popular pudieran formar mayoría. Sería un golpe mortal para Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque se acabaría, autogomáticamente, su mayoría Frankenstein. Y él lo sabe. Y saben también que BIL no puede ganar. Porque todo indica que puede haber ese gran pacto. Ese pacto de que gobernará el que más votos saque. Algunos dicen que no, que hasta el año 27. No, no. Pero si BIL ya está gobernando en Pamplona y en capitales de provincia. Y el Partido Socialista, pues hablan de ellos de que es un partido progresista. No un partido filotarra. La situación cada día es más lamentable. Pero lo lamentable de todo, amigos, es que a Sánchez directamente dice que va a seguir siendo socio de BIL después de la campaña que están haciendo para intentar manipular las elecciones. Y que el único límite que pone es a vos. Vamos a escucharle. Desde luego vamos a hablar con todas las formaciones políticas. Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama SUMAR. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria. Y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno que es con Vox. Pues ahí lo tenemos. Hablan con todos los grupos parlamentarios. O sea, hablan con golpistas, con prófugos, con filoetarras, con comunistas. Todos ellos fuera de la Constitución. Todos ellos quieren romper el régimen, destruirlo. Ahora hay un grupo que se llama Vox, que Dios sepa, es un grupo, un partido político que respeta la Constitución, que respeta la ley. Y a esos señores le hacen el cordón sanitario. Y claro, para ellos son la ultraderecha. Pero, lógicamente, para Sánchez, todo el que piense diferente a ese grupo a Frankenstein, son la ultraderecha. Lo fue en su momento el Partido Popular, lo fue Ciudadanos y ya le toca a Vox. Pero es lamentable, este tipo, decir que con un partido que defiende España y que defiende la ley, el orden no va a pactar. Y ni siquiera va a hablar. Ahora, con aquellos que quieren destruir el régimen, sí. Es la psicopatía del loco de la Moncloa. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que está pasando? Pues, atención, que lo que ha sacado el diario Mundo es muy grave. Vieron las imágenes del Mundo, donde salía Ábalos, Coldo, cuando recibieron a Adelsi Rodríguez, una tipa perseguida. Una tipa perseguida y que tenía que haber sido detenida, nada más poner un pie aquí en España. Y escuchamos al señor Marlaska que, lógicamente, si hubiera puesto un pie en espacio Schenger, hubiera sido detenida. Ahora salieron las fotos y se ha visto a las claras de que no ha sido detenida y que tanto la policía tenía órdenes, pero, lógicamente, han hecho un delito de prebicación a no detener a un delincuente, o, directamente, había órdenes de Marlaska de que no se la detuviera. Vamos a escuchar a Marlaska y luego lo veremos más claramente, amigos, cómo decía que si la señora Adelsi Rodríguez hubiera pisado territorio español, hubiera sido detenida. Y luego veremos las imágenes que, directamente, le marcan, de nuevo, con otro presunto delito, al señor Marlaska. Yo no sé, yo no sé, porque no hay querella ya contra este señor con una prueba tan contundente. Escúchenlo. No es cuestión de lanzar palabras, discursos, aquí nos venimos todos tratados. En ese sentido, simplemente decir que este ministro simplemente a la policía, a la Guardia Civil, le da una indicación desde el primer día, desde el 7 de junio de 2018, cumplimiento de la ley. En este caso, como en otros, se cumplió la ley. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Lo que usted está diciendo, tanto, y voy a ser muy breve y lo último le voy a referir, está diciendo algo muy grave de la policía. Está diciendo que la policía prevaricó. Está diciendo usted que la policía se dejó recibir una supuesta orden ilegal e ilegítima. Usted está poniendo en tela de juicio la profesionalidad de la policía. Y mientras yo sea ministro del interior, se lo voy a echar en cara. Pues amigos, vamos a ver la foto que ha publicado El Mundo, que retrata a este señor. Decía el señor Marlaska, ahí la tenemos, ahí la tenemos a Delsi Rodríguez, en espacio Schengen, directamente, y con coches de policía. Si este señor está diciendo que la policía recibió órdenes de no detenerla y que está cometiendo un delito de prebidicación, el que dio las órdenes, ¿qué delito está cometiendo? Marlaska. ¿Qué delito está cometiendo? Y es más, tú afirmaste de que no pisaron en espacio Schengen, por eso no lo detuvieron. ¿Desde cuándo la policía no detiene a un delincuente? ¿Desde que hay un ministro del interior que da órdenes de que no lo detengan? ¿Lo entienden ustedes? Si es que esto, cada día, vamos cogiendo de aquí al otro lado, es un escándalo sobre escándalo. ¿A qué se espera? ¿A qué se espera hacer acciones judiciales contra este ministro? Aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas. Habrá que interrogar a esos policías de dónde venían las órdenes, para no detener a la señora Delsi Rodríguez en espacio Schengen, que cuando había orden de detención, y también al jefe de esos policías, ¿quién le dio las órdenes desde el Ministerio del Interior para no detenerla? Porque el caso Delsi Rodríguez, amigos, es la clave de toda esta trama de corrupción. En él se junta el comisionista del caso Collo, el hombre de confianza de Begoña Gómez. En él se junta Zapatero. En él se junta Venezuela. Y luego, amigos, se juntan esas grandes operaciones, donde Begoña Gómez estaba en intermediaria con el grupo Alcon Viajes y Aero Europa. En definitiva, esto que estamos viendo, que es la prueba de un delito, que lo están viendo, todo lo ven jueces, fiscales, policías, políticos. Que se empiece una querella automática con el señor Marlaska. Y una investigación por los policías. ¿Quiénes son esos policías que estaban ahí y no detuvieron a Delsi Rodríguez? Que se empiecen a interrogarlo. Al jefe de esos policías, que se empiece a interrogar. Y que diga quién le dio la orden de no detenerlo. Tan fácil como eso. Es un escándalo, amigos. Es un escándalo lo que estamos viendo. El que decía que si la policía está prevaricando. No, no, no. La policía no es que esté prevaricando tu policía, los marlascones. Es que seguramente, o presuntamente, la orden vino de arriba. Una orden ilegal para no detenerlo. Y por A o por B, obedecieron. Esa es la realidad, amigos. Pero como siempre les digo, hoy preparamos un super programa. Porque, atención, vamos a hablar de Begoña Hómez. La Fiscalía Anticorrupción dice que no la va a llevar de testigo por el caso Aldama. Ojo a la Fiscalía, que ahí también tendremos que hablar un día. Y un día habrá que hacer una limpia, porque esto ya es lamentable. Pero, ¿qué pasa? Si la Fiscalía no llama como testigo, pues esto no quiere decir que el juez no pueda investigar. Porque hay acusaciones populares que pueden decirle, oiga, llévele como testigo. Pero aquí, como el señor fijó, se lava las manos. Los jueces se lavan las manos y la Fiscalía, que está en manos de Pedro Sánchez. El caso no es meter la mano para nada. Y así nos va a lucir el pelo. Porque así pasarán los días, los días, los días. Y Pedro Sánchez, pues, amigos, hasta que no se le eche, hasta que no se le obligue a irse, no se va a ir. Como decimos, hoy tenemos un super programa y con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros va a estar Carlos García Adanero. Junto a Carlos García Adanero también estará el señor Margallo. Nuestro policía de cabecera. Alfredo Perdiguero, Arancha Cabello, también estará en el programa de hoy. El señor Vera. A que se le une Carlos Paz. En un programa, amigos, que no se lo podrán perder. Recordarles dónde nos pueden ver. En la TDT de Madrid. En la TDT de Guadalajara. También en la TDT, en la TDT de Galicia. De Aragón. En la TDT de Valencia, Murcia, Sevilla, Islas Canarias. Nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil estables y televisores inteligentes. Como ustedes saben, si no tienen un televisión inteligente, cómprese un Fight TV Stick compatible con Google, Amazon y Xiaomi. Y recuerden que nos pueden seguir a través de Roku en los Estados Unidos. Y ya nos pueden seguir a través de las cableras, desde los Grandes Lagos hasta la Patagonia, a través de TV Libertad. En redes sociales, en Twitter, Facebook y YouTube nos pueden seguir. Aquí, como siempre, un gran abrazo a esos valientes de la resistencia, dirigidos por nuestra querida Mari Carmen. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669728673. Y vamos a empezar, amigos. Vamos a empezar porque la batalla campal que tiene el gobierno de coalición cada día, cada día va a más. Estamos viendo que el caos en la coalición aumenta por momentos. Atención, que ya vimos una guerra abierta por la política exterior entre Sánchez y Yolanda Díaz. Vimos unos griteríos sin precedentes cuando en Común Podem no apoyó a Aragonés y se adelantaron las elecciones catalanas. Los gritos de Sánchez a Yolanda Díaz recorrieron todos los pasillos. Hemos visto cómo Yolanda Díaz se ha revelado y se está hartando de los ministros socialistas. Esto están pidiendo directamente que Sánchez lo boicotee. El caso es que el gobierno está a punto de romperse, mientras su mar, por un lado, está peleado con Izquierda Unida, con Compromís, un cisma con Podemos. Está roto. Si la coalición de gobierno está en pie de guerra, la coalición de sumar está rota. Y lo último, ¿qué es lo que pasa a lo último? Pues lo último, amigos, es el enfrentamiento entre Yolanda Díaz y la ministra de Defensa, en el cual ha puesto en tela de juicio Yolanda Díaz, en el Congreso, su grupo. ¿Por qué hay que gastar tanto dinero en el ministro de Defensa? Y claro, la señora ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha respondido. Oiga, necesitamos un ejército. Invertir en defensa supone puestos de trabajo. Y para conseguir la paz hay que estar preparado para la guerra. Esas son las tres cosas. ¿Esto qué es lo que pronostican los analistas? Pues que puede, amigos, que este gobierno, la coalición, se rompa antes de finalizar el año. Porque además, vas con gadas, los datos son penosos para Yolanda Díaz. Hablan de ceros caños. En Cataluña no va a ir mucho mejor. Y en las europeas va a ser un descalabro sin precedentes. Todo el caso Begoña Gómez, ¿a quién está perjudicando más? A Sumar. Y Sánchez lo quiere aprovechar para quedarse con sus últimos rescoldos. Vamos a seguir, amigos, porque, como hemos dicho, la situación cada día es más complicada. El juez Alguirrez, el de los casos Negreira y Bolov, ha recibido, atención, un falso paquete bomba. Estamos hablando del juez que juzga a Puigdemont por alta traición. Y también el caso Negreira, atención, que es un aviso de navegantes y no le quieren poner escolta, de momento. Y ojo, que estas amenazas son muy serias, porque vienen de donde vienen, ¿no? Pero mientras tanto, mientras tanto, tenemos el caso Begoña Gómez, que hoy hemos visto como la fiscalía intenta taparlo como sea. Pero lo que ayer se habló aquí es muy importante. Aquí ya no solo Begoña Gómez era intermediaria con grandes empresas, con grandes grupos, era conseguidora de fondos públicos que luego daba su querido marido. Aquí lo que ya se está investigando es las aportaciones directas del gobierno de Sánchez a los proyectos de Begoña Gómez. O sea, ya no de intermediarias, sino directas. Y atención, que según indican fuentes de la investigación, podría haber más de 100 millones, presuntamente podría haber adjudicado más de 100 millones directamente Sánchez a proyectos de Begoña Gómez. Estamos hablando ya de cantidades muy serias. Si a esas cantidades unimos la trama, Coldo, Aldama y unimos los diferentes negocios, podemos hablar de una auténtica fortuna. Y mientras la Fiscalía Anticorrupción está tapando a Begoña Gómez, ¿qué es lo que dicen las fuentes de la investigación? Que ellos siguen investigando y que aunque no pueden todavía avanzar información, tienen serios indicios, tienen serios indicios de que tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez podrían tener que dar explicaciones ante el banquillo. Atención, que por un lado, la Fiscalía está intentando parar todo. Por otro lado, vemos a los políticos que están muy parados. Y por otro lado, la Guardia Civil está diciendo darnos tiempo que aunque Marlaska nos está quitando todos, todos, todos los recursos posibles para la investigación, aunque Marlaska está presionando día sí y día también al estilo Marlaska, sino que se lo digan a Pedro de los Cobos y sino que se lo digan a esos policías, a esos guardias civiles que estaban cuando llegó Delsi. A ese estilo, al estilo Marlaska, al estilo Marlascón. Pero claro, los investigadores no van a parar. Estos no son de los que se dejan llevar, de los que tienen miedo. Están tocando, han cogido hueso y no lo sueltan. Y todo, todo indica que puede, en un breve periodo de tiempo, salir esa información ya más concreta. Aunque ya periodísticamente ha salido información que dice de todo de esta señora. Que si está carellada por dirigir una cátedra sin tener cualificación. Que si recomienda a una UTE por medio de una carta y encima la UTE ni siquiera cumple los requisitos para que la adjudiquen el contrato y le dan 10 millones de euros. Que si tiene una página web fraudulenta, que también está denunciada. En definitiva, es una joya Begoña Gómez. Y ayer lo decíamos, es que encima va por libre. Va por libre. Pero las fuerzas de Ciudad y Estado que están investigando esto y que intentan taparlo como sea, hablan de serios, serios indicios. Que hay que dejar de investigar porque tienen cogida la punta del hilo. Y están desenvolviendo la manija. En definitiva, amigos, son buenas noticias. Ya veremos, ya veremos, porque esta información, a ver si un día se hace realidad. Y lo celebramos con champán. Y se acaba de una vez por todas los begoñazos. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Que no, que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y vamos a continuar. Y vamos a continuar porque ustedes se acuerdan cuando Golaños decía gracias al PP por haber llamado a la Comisión de Venecia que ha respaldado totalmente la amnistía. Era como un auténtico tontorrón repitiendo todo el rato una cosa que era absurda porque el informe de la Comisión de Venecia no decía que respaldara la amnistía, sino todo lo contrario. Pero claro, ya lo hemos visto. El señor Bolaños, cuando le pitan lances de caceroladas, él dice luego que es que le han dado aplausos. Y cuando una persona es capaz de cambiar la realidad de esa forma y transformarla y vivir en un mundo virtual donde la mentira ya se confunde con una cierta locura, pues pasa esto. Pero para aclararles todavía más al señor Bolaños que la Comisión de Venecia no apoya la amnistía, vamos a leerles la siguiente noticia. Dice, la Comisión de Venecia critica en la Eurocámara que la amnistía deje impune el terrorismo y la corrupción. A ver, Bolaños, ¿te has enterado? ¿Te lo repetimos? Critica que deje impune la corrupción y el terrorismo. No sé si se entiende el español, a lo mejor hay que traducirlo al marciano. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Adanero. ¿Cómo está usted, don Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Don Carlos, a ver cómo le explica usted a Bolaños, cuando está en el Congreso, de que la Comisión de Venecia en ningún momento ha respaldado la amnistía, sino todo lo contrario. Pues así es, pero bueno, hay que recordar que Bolaños es el que se intentó colgar en una fiesta, lo cual, a partir de ahí, pero hoy sigue insistiendo, hoy si le lees lo que dice, dice, nos vuelve a dar la razón y tal, pero ha intentado, lo que pasa es que hoy hemos conocido lo que decía la Comisión de Venecia antes de que él pudiera decir que, y lo hemos leído bien, y por lo tanto queda acreditado que dice cosas claras, como decías tú, el tema del terrorismo, el tema de la corrupción, y más cosas, dice que esto debería ser con un amplio consenso, con más tiempo, siguiendo unos parámetros, o sea, nada de lo que se hace con esta ley. Y además, la única parte que él coge como positiva, que dice que se puede hacer, viene a decir que, bueno, que eso es una cuestión del Estado de Derecho, y que eso en España tendrá que decirse, casi es, lógicamente, el tribunal el que lo tendrá que decir, es una cuestión judicial en su momento, por lo cual, o sea, no dice nada de lo que dice Bolaño, lo que dice es que es un despropósito, el llevar la ley de amnistía, eso es lo que dice. De todas formas, esta gente, día sí, día también, utiliza la mentira como arma política, la amnistía como tal, saben perfectamente que no es admisible en nuestra Constitución, pero ellos ya le dan lo mismo, han lanzado esa ponzoña a los medios de comunicación, es muy fácil decir que la Comisión de Venecia les ha apoyado, pero ahora lo que se demuestra es todo lo contrario. En Europa, ¿cómo están viendo este informe, o cómo se está valorando este informe de la Comisión de Venecia? ¿Lo están valorando de una forma positiva, en el sentido de que hay elementos para que esta ley no salga adelante en Europa? ¿En qué términos lo está valorando el Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que es clara lo que dice la Comisión de Venecia, y en el Parlamento Europeo, lo saca al final, mucha gente, quiero decir, gente incluso cercana al Partido Socialista, que son conscientes de los pasos que está dando el Partido Socialista, pero sobre todo porque el Partido Socialista, es que claro, si tú hubieras defendido siempre esta idea, bueno, pues sería dentro de que ellos se hubieran pensado que es el Constitucional, etcétera, pero más discutible, pero que es que no tienen, claro, ellos leen lo que ha dicho el Partido Socialista hasta el día 22 de julio, lo que ha dicho el Gobierno del Partido Socialista como tal, pero también el Gobierno de España hasta el día 22 de julio, entonces es muy difícil, cuando tú hasta el 22 de julio has estado diciendo que esto era imposible, que no cabía la Constitución, etcétera, 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 hombre, que el día 24 digas otra cosa, y que ahora nos quieras convencer a todos, incluido Europa, que lo que estás haciendo es fenomenal, y que lo cambies por siete votos, pero si es que tampoco hay que decir muchas más cosas, y es coger sus declaraciones del Gobierno, como insisto, y por lo cual, yo creo que es evidente, que en Europa saben que se está haciendo un auténtico despropósito. Le quiero hablar de otro tema, pero relacionado, estamos en las elecciones en las Vascongadas, y directamente hemos visto como el Partido Socialista, pues se ha echado encima de Bildu, tachándole de un partido que no condena el terrorismo, ¿hasta qué punto hay que ser zafio, en el sentido de que ser socio de Bildu, de estar blanqueándole todo durante cinco años, y ahora intentar decir que son la banda terrorista ETA? Me parece una vergüenza tremenda, o sea, la culpa de lo que pueda ocurrir en el País Vasco, una parte importantísima, la tiene Sánchez por haber blanqueado de esa forma a Bildu, pero además solo hemos dicho, yo en eso estoy muy tranquilo, porque llevo cinco años repitiendo en el Congreso, que eso iba a tener un coste, y que era una auténtica barbaridad, que se blanqueara para que ahora te vengan, bueno, acuérdate que por hablar de ETA nos han dicho de todo, que no se puede hablar de ETA, que no se puede hablar de las víctimas, pero qué jeta tienen, y ahora de repente dicen, no, es que Bildu son el lobo, es que Bildu, es que no, ¿qué es? ¿Pero qué escándalo? Que no condena el terrorismo, pero cómo que, no es que no condena el terrorismo, es que están orgullosos del terrorismo, es que ellos ponen al último jefe de ETA, está en Sortu, es que en las listas pusieron a Etarras, es que son, es que son sus gentes, sus presos, pero si tú has cambiado un presupuesto por sus presos, que te lo dijo Tegui, a veces le tiene una cara, o sea, a mí, pero además, sobre todo por lo que supone, porque si fuera en otra cuestión, pues como, pues mal, pero aquí, pero oiga, pero que han asesinado casi no hay ciertas personas en España, que casi 400 no saben que les ha asesinado, quien asesinó a sus familiares, y tú vienes ahora a tomar el pelo para ver si sacas un voto más en el País Vasco, hombre, no, es que es una vergüenza, es que yo, a mí esto, bueno, es que ya no hay ni palabras, ¿no?, para la indignación que te supone oírle con la jeta esa que dicen, y dice, no, y encima hoy, dice, no, Bildu, eso es lo que son, pero yo con ellos, no, si yo con ellos los acuerdos son, bueno, poco más o menos que sin querer, a ver, que les diste el otro día a la alcaldía Pamplona, que es que les has votado a ellos, para que, para que manden en una ciudad como es Pamplona, o sea, no tengas jeta, es una vergüenza vaya. Hay una teoría que dice que el Bildu y el Partido Socialista, pues que hasta el 2027, no le van a ceder el gobierno, pero claro, visto lo que hemos visto, como lo han dado Pamplona, como han pactado en Navarra, y como han pactado en el Congreso, mil y una cosas, hasta leyes directamente, ¿usted cree que si Bildu gana el PSOE, dentro de esos pactos, ¿estará obligado a apoyarle? ¿O ya hay un pacto previo con el PNV? No, más que el, yo creo que el Partido Socialista, lo que ha visto, o sea, yo creo que el Partido Socialista no creía que Bildu fuera a ganar, y sabe que si gana, pues le crea un problema, crea un problema importante, que luego al final acabe pactando con el PNV y tal, pero claro, si gana Bildu, y el Partido Socialista y PNV consiguen tener, sumar entre los dos una mayoría, que eso es la cosa que habrá que ver, si consiguen esa mayoría, hombre, lo que está claro es que Bildu no va a regalar al gobierno, entonces si se lo quitas, pues va a ser a cambio de algo, y te puedes imaginar, o sea, el cambio no nos va a gustar nada, lo que no van a hacer es quedarse en su casa mirando para adelante, eso por supuesto que no lo va a hacer Bildu, si gana, va a exigir cosas, va a exigir que es el, si gana, va a decir que es el primer partido progresista, porque le has dejado que sea progresista, y le has dado ese, tú le has dado ese barniz de progresismo, y por lo tanto te lo va a decir, y además, para atraer al PNV va a decir que también es el primer partido soberanista, por lo cual va a crear un lío bastante importante ahí, y yo creo que eso es lo que le ha dado miedo al PSOE, que ven que de verdad puede ganar, que no se lo creían hasta ahora. Señor Adanero, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo, recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente un abrazo, adiós. Y vamos a seguir, vamos a seguir, y vamos a seguir presentando a nuestro invitado, con nosotros está don José Antonio Vera, buenas noches don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús. Don José Antonio, usted como ve, primero todo esto de la Comisión de Venecia, el trapapolvo que le ha dado al señor Bolaños, y si verdaderamente este rapapolvo, y este informe de la Comisión de Venecia, va a servir, digamos, como soporte jurídico, para los posteriores recursos, ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo. Sí, yo creo que evidentemente, es un fundamento, y es un basamento grande, para todo lo que se pueda hacer, posteriormente. Lo que sí es verdad, es que aunque ha sido un rapapolvo, como usted ha mencionado, de estos que te dejan destrozado, al señor Bolaños le da igual, porque el señor Bolaños considera, y así lo dice, y lo dice con, pues no sé, de una forma tan contundente, parece como que lo que está comentando fuese verdad, ¿no? Y él dice que, no, nos ha dado la razón, hemos ganado 5-1, completamente, y no han ganado al revés, en todo caso sería 1-5, porque, es lo único que han ganado, vamos, pues no han ganado en nada, ni siquiera en uno, lo único que la Comisión de Venecia, podía decirse, que sí que ellos, lo pueden considerar, como algo propio, es que, efectivamente, una amnistía se puede hacer. Claro, que es una figura jurídica, que puede existir. Claro, pero a partir de ahí, nada de lo que dice la Comisión de Venecia, les es favorable, porque la amnistía dice, se puede hacer, pero las amnistías, deben ser para unir, deben ser consensuadas, deben ser para buscar soluciones, no para lo que se ha producido aquí, que es para enervar, para crear una situación de mayor enfrentamiento, es decir, para todo lo contrario. Y todos los demás argumentos son contundentes, y además hoy, habla de la corrupción y el terrorismo. La corrupción y el terrorismo, es decir, hay delitos, que es que es imposible, no se pueden meter dentro de una amnistía, porque está usted yendo, contra todo lo que es, la terminología que se emplea en Europa para delitos que son muy graves y que no pueden ser incluidos dentro de una amnistía. Por tanto, Bolaños ha quedado fatal, no ahora solamente, ya quedó antes, lo que pasa es que le va a seguir dando igual. Ya sabe usted que el nivel que tienen estas gentes de, en fin, de poder decir lo contrario de lo que en realidad es, es infinito, y por tanto, Bolaños no va a cambiar, no le he puesto la menor duda, y si cambia, además, pues hará como con esto de Bildu, es que les da igual, o sea, consideran que la gente es idiota, piensan que la gente, deben pensar que los votantes que ellos tienen son idiotas, porque, oiga, usted antes decía una cosa y ahora lo contrario, y lo dice como a los dos días, y se queda tan tranquilo, y el lunes próximo, cuando después de las elecciones vascas, empezarán otra vez con el discurso diferente en el caso de Bildu, por tanto, les da igual todo, en la medida en que siguen en la Moncloa, están tranquilos. Pues vamos a seguir, amigos, porque, atención a esta noticia, dice, caos en el gobierno, Margarita Robles reta a Yolanda Díaz en público, el guirigay en el Consejo de Ministros no cesa, la ministra de Defensa planta cara y reta a la vicepresidente y Asumar por cuestionar los presupuestos militares, el cruce de declaraciones entre Margarita Robles y Yolanda Díaz amenaza con convertirse en un culebrón y evoca lo que pasó en su momento con el señor Iglesias, la ministra de Defensa ha retado, este jueves Asumar, socio de la coalición del gobierno, a trasladar su desacuerdo con el incremento de gasto en defensa en Ferro, Cartagena, Asturias o Andalucía donde esta industria es muy importante y crea miles de puestos de trabajo, así lo ha hecho después de que el partido de Yolanda Díaz haya manifestado al ala socialista del Ejecutivo su oposición a la aprobación de casi 1.130 millones de euros destinados a gasto militar que salió adelante en el Consejo de Ministros. Atención en declaraciones a los medios tras una visita a las instalaciones militares Robles ha recordado que el presidente Pedro Sánchez ya defendió la necesidad de elevar el gasto de defensa. Señor Vera, por un lado ya hemos hablado Sumar está en descomposición, está en guerra con Izquierda Unida, con Compromís, ha habido un cisma de Podemos, nadie le hace caso, en común Podem no le hizo caso a la hora de aprobar los presupuestos en Cataluña. Por un lado está en plena descomposición Sumar. Por otro lado hemos visto ya como Sumar acosaba a Pedro Sánchez de ser un lobby de Marruecos ante la ONU para el tema de Sáhara. Una cosa muy grande es decir que el presidente de gobierno es un lobby de un país extranjero. Luego está el tema este del tema de presupuestos militares. Hemos visto cómo se han enfrentado por el tema de política exterior con el señor Álvarez. Las mismas encuestas del CIS dejaban a Yolanda Díaz al pie de los caballos. En definitiva ya hay una guerra no soterrada sino totalmente abierta entre el gobierno de coalición del Partido Socialista y los comunistas. Esta guerra con todo lo que está pasando en estos instantes ¿en qué puede terminar? Yo fíjese que efectivamente hay una guerra y hay una situación de debilidad extrema de Yolanda Díaz que no consigue hacer nada a derechas que cada vez que va a una confrontación electoral pierde le pasó en Galicia seguramente le va a pasar ahora en el País Vasco en Cataluña como usted ha dicho pues su enfrentamiento su separación con los comunes es total no tiene predicamento ya dentro de la organización porque además cometió el error más grande que se puede cometer que es no haber sabido integrar a Podemos tú no puedes pelearte con Podemos y dejarlo fuera porque pierdes aunque sea aunque la fuerza de Podemos hoy evidentemente no es la que fue en el pasado dentro de la izquierda pero es verdad que te da un mordisco un mordisco del que no te puedes resarcir ahora pese a todo ellos necesitan estar en el gobierno por tanto la medida en que dependa de ellos el gobierno no se rompe el gobierno se tendrá que romper por otras causas porque la corrupción asedie a Sánchez porque los tribunales efectivamente avancen en ese ámbito o por mil causas más pero no será por un por un motivo de un enfrentamiento de sumar con el gobierno que sí que se va a producir pero acuérdese que en la anterior legislatura el enfrentamiento de Podemos con el resto del gobierno era permanente y además una forma pues muy muy dura y muy escena en muchas ocasiones con tantas y tantas leyes ahora tenemos esto del tema militar que es obvio es decir España siempre ha gastado muy poco dinero en defensa y deberíamos gastar más pero sobre todo en defendernos de lo que es el peligro que tenemos del sur es decir de Marruecos que ahí sí que estamos muy indefensos por tanto hay que invertir más en defensa ahora acuérdese usted que el señor Sánchez decía que había que suprimir el ministerio de defensa esto es real esto no es bueno pues en fin lo dijo y cambia de opinión como en tantas otras ocasiones la ministra de defensa hay que reconocer que de todos los ministros del gobierno sin duda pues es el mejor ministro la mejor ministra del gobierno porque por lo menos mantiene una serie el orden mantiene una serie de tesis que son fundamentales en un ámbito tan delicado como el de defensa yo creo que los enfrentamientos se van a seguir produciendo la debilidad de la señora Yolanda Díaz va a seguir creciendo porque sus reveses electorales le van a hacer que cada día esté más débil y porque además está perdiendo todo el predicamento interno pero eso sin embargo no le va a hacer que rompa con el gobierno porque con la parte del gobierno socialista porque ambos se necesitan y ellos sin ser miembros del gobierno sin ser ministros yo creo que sí es que si si no es ministra si no es vicepresidenta ¿qué va a ser? Don Jesús es que tiene que aguantar como sea y en ocasiones pues levantará la voz dirá alguna cosa de estas que dice últimamente y tal y cual pero aguantará porque no tiene más remedio el día que deje de ser vicepresidenta y ministra es que no es nada porque no tiene partido no tiene respaldo electoral no tiene organización y además está desacreditada ya porque ha pasado ha sido un bluff total la señora Yolanda Díaz pensó que ella iba a ser la presidenta del gobierno pensó que ella iba a ganar en unas elecciones porque alguien se lo debió meter en la cabeza y se ha dado cuenta de que realmente no es nada que ha tenido un resultado peor que el de Podemos incluso y además pues con esa actitud suya absurda de no saber integrar a una parte importante de la organización pues al final te quedas pues eso es lo que hemos dicho en nada pues vamos a continuar amigos porque atención que hay buenas noticias a Vilu se le pone negro dice Otegi será investigado por un asesinato de ETA señor Vera vimos como la Guardia Civil había sacado de los autos las investigaciones que decía que Otegi estaba detrás era el cerebro el que marcaba las órdenes a la hora de asesinar Vox ha puesto una querella precisamente por un delito por el delito que se ha cometido y ahora la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella de dignidad y me parece que es dignidad y justicia contra Otegi en definitiva es una buena noticia y también es muy mala para Pedro Sánchez que es un socio privilegiado de Otegi Sí, porque lo que le va a decir Otegi a Pedro Sánchez es esto me lo arreglas me lo tienes que arreglar sí o sí y Pedro Sánchez pues sí la fiscalía de quién depende muy bien del gobierno eso con relación a la fiscalía y a la abogacía del Estado no nos cabe la menor duda de que van a hacer lo que diga Pedro Sánchez ahora por fortuna la instrucción en este país todavía está en manos de los jueces ya veremos hasta cuándo porque el señor Bolaños ya sabe usted que tiene en mente pasar todo el trámite de la instrucción judicial a la fiscalía y eso puede ser tremendo porque si la fiscalía quien lleva la instrucción de los casos judiciales es la fiscalía al final resulta que se hará en todos los casos lo que diga el gobierno y en este asunto por fortuna esperemos que caiga en manos de un juez que bueno sé como García Castellón o alguno de los otros muchos jueces que están en la audiencia nacional que efectivamente lleguen hasta el final porque los datos que existen y que han circulado sobre la implicación de Otegi en este atentado terrorista pues son abrumadores y oiga no debería un atentado terrorista como este no debería quedar impune y si el señor Otegi ha tenido responsabilidad pues que la asuma y que cumpla por ello vamos a continuar porque amigos el partido socialista el mismo que atacaba a Bildu pues el PSOE estaba pactando con Bildu en el congreso a la misma hora que lo repudiaba en la Moncloa el señor Vera es más de lo mismo o sea como es posible que esta gente que ha dicho que Bildu estaban contentos porque un partido progresista había tomado a la alcaldía de Pamplona que ponen a Bildu por encima por ejemplo de Vox que es un partido democrático mientras que el otro es un partido filotarra le inician esta campaña para intentar que no gana las elecciones mientras está directamente pactando con ellos en el congreso bueno ellos han blanqueado tanto a Bildu a Bildu y lo han hecho tan importante han trasladado a la sociedad vasca y a toda la sociedad española que bueno que era un partido completamente democrático que por favor dejen ustedes de sacar el fantasma de ETA decía Pachi Pachi López acuérdese han dicho tantas cosas que claro han hecho de Bildu que es un partido heredero de ETA hay que reconocer que quien manda en Bildu es Otegi Otegi perteneció a ETA el partido que manda en Bildu es Sortu el número 2 el número 1 es Otegi o sea un señor que perteneció a ETA pero es que el número 2 de Sortu es el último jefe de ETA que es el señor David Pla que se negoció con Josu Ternera y con Irace Sor Zaval con los enviados por Zapatero en Noruega para blanquearles para hacerles unos representantes políticos para que pasaran de ser los terroristas que eran a representantes políticos y eso es lo que han conseguido y han hecho pero claro se quieren reír de toda la ciudadanía yo entiendo que sobre todo de sus votantes porque oiga es que hace dos días estaban diciendo lo que usted ha comentado que es un partido democrático que es un partido progresista que ya está bien que vinculemos a Bildu con ETA y ahora dicen todo lo contrario ahora dicen y se quedan tan tranquilos y el lunes ahora ahora efectivamente decir antes si usted citaba a Bildu como un partido vinculado con ETA era un fascista ahora ya no ahora ya no porque lo dicen ellos y ellos no son fascistas pero no es de que para la menor duda que el lunes y si no el lunes el martes o el miércoles imagínese que Bildu gana las elecciones como dicen las encuestas pues ahora ser el partido más importante y por supuesto es un aliado fiel y fundamental del partido del gobierno y ya de golpe tampoco podremos decir nada de Bildu con relación a ETA y ya está pues vamos a continuar porque atención el dato que provoca taquicardia general en la recta final de la campaña del día 21 atención este dato que es muy importante dice que con el inquietante preferente de las últimas elecciones algunos traquis internos y sondeos públicos avanzan una espantada de los vascos de las urnas no se descarta una participación por debajo del 60% con el electorado de Bildu hipermovilizado esta extensión no solo amenaza la victoria del PNV sino la posibilidad de que Imanol Padales sume con el PSOE con el Partido Socialista Vasco y cierre el paso a Bildu al palacio de Ajurianea en definitiva amigos la situación se complica todavía por momentos porque por un lado estaría lo peor que le podría pasar al Partido Popular es un pacto PNV-Bildu y a España porque el Partido Popular directamente se quitaría un posible aliado para hacer una moción de censura ahí está claro para España ya sería una región en rebeldía pero luego hablan de que aunque pierda las elecciones el PNV PSOE apoyaría al PNV pero claro viendo que ya le han dado la alcaldía de Pamplona usted cree y además después de lo que ha dicho el PNV yo creo que no tendría ningún problema de apoyar a Bildu como lo ha apoyado por ejemplo en Pamplona para gobernar en las Vascongadas porque es que ya lo ha hecho sí lo que pasa es que es diferente perder el gobierno vasco para el PNV eso es tremendo tengan en cuenta que solamente lo ha perdido cuatro años en su historia en la historia reciente entendemos que fue con el famoso paréntesis del señor Pachi López apoyado por el PP que a Pachi López le avergüenza enormemente decir y reconocer que el PP le apoyó para serle en Dakari pero bueno es la realidad entonces el PNV es muy difícil es muy difícil que ellos apoyen yo así lo veo es muy difícil que ellos apoyen a Bildu a Bildu tendrá que apoyar en todo caso el Partido Socialista y el Partido Socialista va a intentar por todos los medios no apoyar a Bildu porque probablemente Sánchez no tenga ningún reparo pero el candidato del Partido Socialista en el País Vasco que el señor Eneco Andueza este ha sido sí que ha sido particularmente contundente puede cambiar también como todos ellos puede cambiar pero él lo ha dicho por activo por pasiva y yo de verdad en todas las manifestaciones que ha hecho le he visto como demasiado contundente como para poder cambiar otra cosa es que le quiten por lo tanto yo creo que ellos van a hacer todo lo posible porque el próximo el próximo Lendakari siga siendo el del PNV el señor Pradales ¿qué puede ocurrir? claro si gana Bildu y gana como dicen algunas encuestas por más de un escaño más de uno es decir por dos imagínense casi 160.000 votos claro porque además en un escenario de mucha de poca participación los que sí van a votar siempre son los de Bildu puede haber un voto de Bildu de este oscilante pero los de Bildu siempre votan esto es como en Cataluña los de Puigdemont siempre votan nunca se abstienen entonces si efectivamente gana por un resultado abultado en el sentido de que son uno o dos escaños imagínense tres ya sería una barbaridad entonces Otegi no va a permitir de ninguna manera que le den el gobierno así de cualquier forma que le den el gobierno al PNV y ahí sí que puede tener un problema gordo el señor Sánchez puede tener un problema gordo siempre se ha dicho que estas elecciones no valían para nada que no iban a mover nada pero veamos cuál es el resultado porque si efectivamente gana Bildu este es un problema es el partido de ETA el partido de ETA es Sortu pero el que manda en Bildu es Sortu por tanto el partido de ETA es el que ganaría las elecciones esto se lo dicen a cualquiera y no se lo cree porque antes hace no sé hace tiempo hace 15-20 años siempre sacaban sus 250.000 votos sacaban unos pero es que ahora se vienen arriba y el candidato de Bildu dice lo que han dicho siempre los candidatos de Batasuna lo que le preguntaron el otro día usted considera que ETA es una banda terrorista ah no es un grupo armado son los mismos un grupo armado que hacía terrorismo pero esto no lo han dicho no lo van a reconocer no lo van a reconocer son los mismos con relación al tema de ETA ellos son los mismos y que gane las elecciones el partido de ETA ojo que esto es un asunto que no nos podíamos imaginar de ninguna de las maneras don Jesús pues vamos a continuar porque atención las declaraciones de señor Santiago Bascal que desde aquí igual igual que decimos que el señor Sánchez diga que no va a dialogar con vos como si fueran unos apestados y va a dialogar con delincuentes pues ojo vos es un partido democrático que defiende la ley y que está a favor de la unidad de España mientras que los otros quieren destruirlo pero claro cuando el presidente del partido directamente hace declaraciones del siguiente estilo pues no podemos no podemos felicitarle todo lo contrario hay que criticarlo escuchen la barbaridad que ha dicho el señor Bascal pues es parte de lo mismo que estamos denunciando tanto la negativa de Pedro Chandiano a considerar a ETA una organización terrorista como la hipocresía gigantesca del partido socialista rasgándose las vestiduras como consecuencia de ello son sus socios dicen que no son ETA si no son ETA que pacten con ellos es esto de una un insulto yo creo que a la capacidad de entendimiento de la gente como las palabras de Pedro Chandiano esta misma mañana intentando reparar lo que es irreparable y es su convicción de que ETA no es una banda criminal por mi se pueden ir a la mierda a Chandiano o Tegui y todos los que pactan con ellos yo durante estos días he escuchado al partido popular y lo han escuchado todos los votantes hacer la cuadratura del círculo el partido popular ha dicho una cosa y la contraria ha dicho por ejemplo que votar al PNV es votar a Bildu indiferido sin embargo ha dicho también que ofrece los votos para una investidura del PNV si es necesario entonces tenemos que entender que votar al partido popular es votar a Bildu indiferido es sorprendente también escuchar en los debates hoy mismo al candidato del partido popular hablar como el PNV se ha referido literalmente a Euskadi como un gran país si se mueven como el PNV si hablan como el PNV tenemos que entender que votar al partido popular es apoyar al PNV y a sus planteamientos a su lenguaje y a sus propuestas indiferido señor Vera apoyar al partido popular es votar indiferido a Bildu nada eso no tiene ningún sentido además yo hoy por ejemplo he oído una entrevista al candidato del partido popular que me parece una persona bastante sensata la verdad y ha hablado muy bien ha hablado con mucha contundencia contra Bildu contra el partido socialista y también contra el PNV lo que ha dicho es que él de ninguna manera le iba a hacer el juego a ninguno de ellos yo creo que de verdad esta obsesión que tiene el señor Abascal permanentemente con el PP no sé si va a ganar algo ahí yo creo que tiene que hacer un discurso en positivo para buscar los votantes que seguro que los encuentra porque hay asuntos y hay banderas que nadie está haciendo lo mismo que hizo Casado con Vox igual era una obsesión con Vox olvídese usted vaya vaya a su programa si ellos por ejemplo están enarbolando una bandera que nadie se atreve a enarbolar en el País Vasco por ejemplo que es la de la inseguridad ciudadana que es verdad que está ocurriendo en los datos por ejemplo de violaciones los datos de agresiones de robos en una provincia como Guipúzcoa son escalofriantes y eso solo lo enarbola Vox y hay mucha gente que está preocupado con eso caramba pues insista usted en eso insista pero olvídese de ir a hacer un discurso además con una terminología que se la podía ahorrar es decir la terminología de barra de bar hay que emplearla en el barra del bar pero si usted es un dirigente político y usted hace unas declaraciones en una televisión pues hombre se tiene que comportar como un dirigente político entonces en fin y eso a mí me ha parecido bien toda la primera parte del discurso ya la estropea con la terminología y luego con esta obsesión que tiene con el PP creo que francamente no le favorece porque es un discurso a la contra que es que con ese discurso a la contra no va a ninguna parte vamos a continuar porque atención esta noticia dice la verdad tras el falso paquete bomba al juez de la trama rusa del procés Marlaska lleva una semana para decidir si le pone escolta dice el artefacto llegó al juzgado de instrucción número uno de Barcelona el pasado jueves 11 de abril a mediodía lo más llamativo es que logró pasar el control de rayos X por el que pasa toda la correspondencia que le llegan a los jueces tras acceder a las dependencias judiciales ubicadas en la gran vía de las cortes catalanas el falso paquete bomba llegó al juzgado la persona que abrió la caja fue el secretario judicial al romper el sobre que envolvía el artefacto se dio cuenta de que en realidad se trataba de una bomba falsa pero con apariencia real tan solo un temporalizador y una bolsa que simulaba contar con carga explosiva desde el juzgado se pusieron estos hechos en conocimientos de la policía que ha iniciado una investigación de hecho este lunes un inspector se entrevistó personalmente con el juez Aguirre desde la policía catalana se dio parte al ministerio del interior el mismo día que tuvieron conocimiento de los hechos es decir hace ya una semana por el momento desde la cartera de Marlaska no han decidido si poner o no escoltar policial magistrado a pesar de ser uno de los jueces que más ha sido señalado por el independentismo catalán radical en los últimos meses señor Vera es increíble porque igual que ha pasado esta bomba falsa podría haber pasado una bomba normal y que es increíble que juzgando este señor lo que está juzgando y con la amenaza del independentismo catalán que sabemos cómo se la gasta todavía no le habían puesto escoltas al señor quiere Marlaska que este señor sufra el miedo para que cambie de postura tiene toda la pinta lo que quieren es probablemente tienen la pinta de que es que le quieren asustar y a saber quién ha hecho esto van a abrir una investigación de inmediato para encontrar quién ha sido acuérdese de la parafernalia esta que nos montaron cuando las balas aquellas que eran falsas y toda la historia que iban contra el propio Marlaska y contra Pablo Iglesias pero que no era verdad que todo aquello era pues una pura invención la que organizaron no se hablaba de otra cosa mañana tarde y noche en la radio la televisión los periódicos por todas partes de esto sin embargo no se habla casi nada es un juez que efectivamente está en un territorio en donde es muy importante que haya jueces valientes que sepan cumplir con su obligación que lo que está haciendo es cumplir con su obligación y que la obligación del Estado es ponerle escolta a lo mejor lo que pretenden es ponerle escolta a los mosos que ya fíjese usted sería como para temblar porque en los mosos hay gente que trabaja muy bien pero también hay otra gente que es muy muy nacionalista realmente lo que tenían que hacer es ponerle una escolta de la Policía Nacional ya de inmediato ya tenía que haberla tenido puesta desde hace bastante tiempo lo que pasa es que Marlaska es juez ¿no? ¿o se le ha olvidado ya? pues parece que se le ha olvidado porque hay cosas que está haciendo el señor Marlaska no ahora sino ya desde hace tanto tiempo que son para elictivas sí presuntamente presuntamente como el jamón en portugués pero amigos voy a leerles una noticia y creo que me la comento muy rápido el señor Vera dice el regionazo del rey Felipe a Sánchez desde Holanda retumba en Moncloa al parecer señor Vera el rey Felipe que está en viaje oficial a los Países Bajos ha puesto como ejemplo de parlamento de cómo en Holanda pues solucionan los conflictos con grandes acuerdos ¿no? en contradicción según dice la prensa a lo que está haciendo Sánchez que más que hacer acuerdos con los grandes partidos lo que está haciendo es un enfrentamiento constante ¿no? y así han titulado el regionazo o el mensaje que le ha mandado el rey a Sánchez bueno pero eso es una verdad es decir quien está al frente de un gobierno es el que es responsable un poco de las políticas que se hacen si tú desde el gobierno lo que te dedicas es constantemente a atizar a decir barbaridades a insultar a crear un ambiente hostil casi violento con la oposición y con otros partidos que están en la oposición a levantar el muro a utilizar un lenguaje impropio para un presidente del gobierno al final consigues lo que él quiere conseguir que es un enfrentamiento de la sociedad y eso evidentemente pues claro que sí eso en otros países por fortuna no se hace y a mí me parece muy bien lo que ha hecho el rey Felipe pues amigos vamos a darles un mensaje a todos ustedes quieren perder dos kilos hasta dos kilos en dos días además sin pasar hambre sin problemas médicos y sobre todo para quitarse esos kilitos de más y sentirse uno bien pues si te gusta perder esos kilitos de más y volver a autorizar aquellas prendas que tanto te gustan Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti amigos y amigas ahora que llega el verano la primavera que uno se quita la ropa pues oye si te quitas dos kilos ahora que llega la comunión te tienes que quitar un par de kilos porque el vestido no te sienta bien o el traje no te sienta bien pues con el Pack Express dos kilos hasta dos kilos en dos días nos vamos a publicidad no se me vayan amigos porque vamos a hablar de Begoña Gómez y vamos a hablar amigos de esas fotos del mundo donde dejan retratado al señor Marlaska con un presunto delito de prevedicación y ojo también a policías y guardias civiles lo vamos a ver todo esto después de publicidad te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano cuanto más tiempo pasamos sentados peor para nuestro organismo les presentamos Blue Tiger una revolucionaria elíptica que le permitirá realizar un ejercicio completo en el momento que lo desee Blue Tiger está diseñado para conseguir una forma física óptima la diferencia está en que cuando salimos a correr o montamos en bici hacemos que nuestras articulaciones sufran en cambio Blue Tiger ha sido específicamente fabricada para que gracias a su movimiento ovalado disminuya al mínimo el impacto tanto en nuestras articulaciones como en nuestros músculos y maximice los resultados del ejercicio en cada pedalada es perfecto para hacer ejercicio mientras ve la televisión habla con un amigo o mientras trabaja con su ordenador gracias a su perfil bajo podrá usarlo sin que sus rodillas golpeen el escritorio es la forma más efectiva de mantenerme activa y en forma los resultados de Blue Tiger son increíbles la ropa me queda mejor y tengo mucha más energía su movimiento elíptico de bajo impacto tonifica los gemelos los muslos los glúteos los abdominales y la zona lumbar su sofisticada tecnología patentada ofrece una resistencia magnética de última generación para un movimiento fluido y suave además está equipado con 8 niveles de resistencia para que adecue la intensidad del ejercicio a sus necesidades es perfecto para cualquier edad y nivel de condición física y además de bajo impacto para nuestras articulaciones es ligero compacto y fácil de utilizar puedo ponerlo debajo de la mesa mientras trabajo o usarlo cuando veo la televisión es realmente genial se lo recomiendo me encanta Blue Tiger para mí es la mejor máquina de ejercicios que he probado y otra de sus ventajas es que no tengo que salir de casa para estar en forma sientes como trabajan los músculos mientras lo utilizas probablemente es uno de los mejores regalos que me he hecho porque me ayuda a volver a activarme y a sentirme llena de energía por eso ha llegado por eso ha llegado el momento de coger el teléfono y llamar al número que aparece en su televisor para hacerse cuanto antes con el revolucionario Blue Tiger por el inigualable precio que aparece en pantalla además si lo prefiere también puede pagarnos en cómodos plazos ya no tiene excusa para no mantenerse activo y acabar con kilos de más así que llame ya Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol